Yo empecé a jugar en mi tierra, en las fuerzas básicas del club tiburones a los 9, 10 años, en categorías inferiores, de ahí tuve la fortuna de que me subieran a la tercera división siendo dos años más chico del menor, de ahí me fui al club Pachuca, dos años donde jugué en sub-17 copas internacionales, de ahí del club me fui a jugar un año a Argentina, al club Lanús, de ahí del club Lanús regresé a México a jugar al club Santos, en el club Santos estaba en un equipo que se llama Piloto, que hacíamos puras giras por Estados Unidos-Europa, y me subían a entrenar con la sub-20 cuando yo tenía todavía 16 años, cuando regresé, y de ahí el técnico Coca me dio la oportunidad de pertenecer al plantel de primera división, entrenar con ellos, pero nunca se hizo el debut, de ahí fueron dos años, de ahí volví a caer, fui a Atlante, ahí hice todo mi proceso de sub-20, el profe La Huelpe me subió, gracias a Dios, al primer equipo, ahí estuve entrenando de planta, entrenaba con primera y jugaba con la 20, de ahí no debuté, pero tuve la fortuna que siempre estuve en el plantel y cuando el equipo desciende, la base de la sub-20 fuimos los titulares o una base importante de la liga de ascenso, que ahí es donde yo ya empiezo a participar, a jugar de titular, a cumplir los minutos de menor, y de ahí después de ese proceso pasaron otros técnicos y eso, y me mandaron a préstamo aquí al club Yalmacán, donde el primer año, bueno el primer torneo fueron seis meses de conocernos, de ir conociendo a la gente, y de ahí tuvimos la fortuna que el siguiente torneo nos fuimos invictos, quedamos campeones, ascendimos, y de ahí regreso yo a Atlante seis meses, ahí jugué en la copa nada más, pero tuve la fortuna que el club tiburones me abrió las puertas a través de la segunda división, empecé a jugar en segunda y de ahí me subieron con el primer equipo otra vez, ya entrenaba yo de planta con primera, pero bajaba a jugar con la segunda todo el torneo, y salía a jugar en la copa, de ahí hacen el deceso de la segunda división y me voy a jugar a cocodrilos de Tabasco, y de ahí fueron seis meses que no fueron buenos, pero como conozco a la gente del club, me abrieron las puertas para venir aquí al club y formar parte otra vez del plantel. Bueno, los motivos que me trajeron aquí, una, porque le tengo mucho cariño al club, mucho cariño al Conta, que siempre me abrió las puertas, me extendió su mano, y porque el club, el tiempo que estuve aquí, conseguimos cosas importantes, y es a lo que vengo, a darle otra alegría a la afición, que festejemos un campeonato más. Claro, así como nosotros les pedimos que se sumen, que apoyen, que vayan cada 15 días al estadio, así ellos nos exigen que demos resultados, porque a ellos les gusta tener un equipo ganador, no un equipo que sea perdedor, a nadie le gusta perder, entonces, así como ellos nos exigen, y nosotros nos ponemos la playera para darles alegría, nosotros les pedimos que ellos también se sumen, que su apoyo siempre es importante en el estadio, para que se sienta la localía.